porque nada hay imposible para dios la gracia del señor con cada uno de ustedes en este tiempo especial de el adviento seguimos congregados en torno a la palabra de dios hoy los motivo porque el profeta isaías nos dice en la liturgia de la palabra que así dice el señor pronto muy pronto el líbano se convertirá en vergel el vergel parecerá un bosque aquel día oirán los sordos las palabras del libro sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos los oprimidos volverán a alegrarse con el señor y los pobres gozarán con el santo de israel que bendición que esta sea la palabra que nos aliente nos motive muy pronto muy pronto hay bendición para ti muy pronto hay buena noticia para toda la humanidad que estas sean las palabras que espera la humanidad para este tiempo de la navidad para este tiempo de pandemia que muy pronto termine este flagelo y venga el tiempo de paz de alegría que nos quiere traer el niño jesús para eso nos estamos preparando y los invito para que escuchemos el evangelio de este día en el nombre del padre el hijo y del espíritu santo amén del evangelio de san mateo en el capítulo 9 versículos 27 al 31 espíritu santo de dios dadnos la gracia de poder recibir la palabra con gozo con alegría con sabiduría en nuestro corazón y poderla discernir amén en aquel tiempo al marcharse jesús le siguieron dos ciegos gritando ten compasión de nosotros hijo de david al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y jesús les dijo crees que puedo hacerlo contestaron sí señor entonces les tocó los ojos diciendo que os suceda conforme a vuestra fe y se les abrieron los ojos jesús les ordenó severamente cuidado con que lo sepa alguien pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca palabra del señor gloria a ti señor jesús me causa gracia que jesús les dice cuidado no van a decir nada decimos en colombia que se chito callado no diga nada y más rápido salieron a hablar por toda la comarca que jesús los había sanado hermanos es que tener a dios en el corazón haber sido sanado liberado ver la obra de dios es imposible uno quedarse callado es que jesús les pidió algo que realmente resultaba imposible ser sanado por él y quedarse calladito muy difícil pues el señor quiere sanar quiere restaurar nuestras vidas quiere darnos esa experiencia nueva en este nuevo año litúrgico en este final de del año civil en esta navidad para la cual nos estamos preparando con estos pasos de de las cuatro semanas de el adviento quiero dar un testimonio acerca de este evangelio que se haga conforme vuestra fe creen que puedo hacerlo si señor creemos pues que se haga conforme ustedes creen hermanos mi experiencia ha sido respecto a la fe que el límite de los milagros los pongo yo el poder el amor de dios hacia mí es ilimitado es como tener una cuenta abierta una tarjeta de crédito y limitada puedo gastar todo lo que quiera así es la bendición de dios en mi vida ilimitada basta que yo crea yo le pongo el límite si yo creo que el señor me puede regalar una casa nueva una casa nueva me dará si yo creo que apenas me puede dar una casa para yo rentarla pues eso tendré el señor me da lo que yo sea capaz de creer en la experiencia en el caminar en el seguimiento de jesús han habido momentos adversos situaciones complejas donde incluso quien está al lado de uno le dice acá muy complicado no aquí no se puede hacer nada pero no decir la fe me mueve a decir que sí que dios lo hará al final dios lo hace como él se busca su forma porque es que el amor de dios es como como un río que se que se desborda y por muchos diques que se pongan por algún lado el agua busca camino y se filtra y llega a fecundar la tierra así es el amor de dios hacia mí así lo siento y así quiero compartírtelo a ti como le dijo a aquellos dos que se le que le hacer que se le acercaron diciendo ten compasión de nosotros pobres ciegos no podían ver el señor seca mirándolos y les pregunta ustedes creen que puedo hacerlo pero claro por eso estamos aquí aunque parece tan evidente a veces le pedimos a dios pero no creemos que él pueda le pedimos a dios porque creemos en él porque la gente dice que hay que orarle a dios pero le pido a dios por mi hogar o por la situación adversa supongamos una situación económica difícil voy a la iglesia padre bendígame ofrezco una eucaristía por mi situación económica pero luego luego me voy donde un brujo a que me rece un billete para ver si se me mejora la economía pero luego me proponen un un negocio oscuro turbio y lo acepto pensando que como que a dios hay que ayudarle hay que creer en dios pero hay que darle la ayudita a dios dios no necesita ese tipo de ayudas lo único que nos pide es fe fe y suficiente impacta el testimonio del cura de ars cuando se acabó el el trigo en el granero y tenía como 60 muchachas para para alimentar en su casa de beneficencia señor cura no hay nada yo resuelvo agarra una estampita de san francisco de reyes baila pone en el en el piso del granero y amontona un puñito de de granos que quedaban en el granero y le pide a las niñas que oran y le dice san francisco de reyes cuidado me queda mal con esa fe y esa confianza de que el trigo llegaría y cualquiera dice bueno pues tal vez apareció un benefactor tal vez va y toca alguna puerta para que el trigo aparezca y llega la hora de hacer la comida y dice la la encargada de la cocina se consiguió el trigo vea el granero dice el cura de ars pues ya el cura consiguió el trigo abre la puerta del granero y en una época de escasez de grano el grano se riega el granero estaba que con sólo abrir la puerta se regaba el grano estaba rebosante el granero señor cura donde consiguió tanto grano fe fe mujer hoy yo te digo lo mismo a ti tú lo que necesitas es fe decirle al señor si yo creo que tú puedes además de llorar de yo pedirte yo creo que tú puedes sanarme yo creo que tú puedes cambiar la situación adversa esta situación tan complicada donde mi vida mi existencia está en peligro donde mi matrimonio está al borde de de la destrucción la separación donde tengo un hijo a punto de perderse creo señor que tú puedes intervenir que tú puedes obrar pero hay que tomar esa decisión es un es un una decisión un creer pero sostenido no 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 titubear no 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 como que flaquear porque a pedro le pasó esto señor si eres tú mandame ir a ti pues claro que soy yo ven caminando y empieza a caminar sobre el agua pero saben qué pasó un momento donde la brisa fuerte empezó a a a tocar a pedro en su rostro él empezó a fijarse en la brisa empezó a mirar al agua dejó de mirar a jesús y en ese momento dudó porque dudas de hombre de poca fe si venías caminando lo más de bien para dios nada y imposible lo que tú seas capaz de creer el señor te lo dará lo más difícil lo más imposible la hija de un tío de mi mamá le creyó al señor ya los médicos habían dicho que que había esterilidad que no podían tener hijos y ya más bien entrada en edad fueron a una a una peregrinación creo que a la virgen de de chiquinquirá aquí en colombia y ahí está una niña hermosa cristal una niña hermosísima porque para dios nada imposible ellos nunca dejaron de creer que dios les podía bendecir con con un hijo con descendencia aunque todos te digan que no aunque todo el panorama parezca oscuro delante de ti el señor hoy te pregunta crees que puedo y si tú decididamente en verdad lo crees el señor te lo dará cuando en el momento propicio oportuno cuando convenga hoy mañana pasado en un año pero el señor te lo dará si tú crees hoy te motivo a creer a despertar la fe animarte en la fe la gracia del señor con todos ustedes en este día y les bendigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo un santo día en el señor un santo día en el señor